Buenas tardes, soy Iván Alejandros, les vengo a cantar la canción de Abrázame de Alejandro Fernández. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada. Si tú te vas, abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. ¡Gracias! Si te vas, me quedaré sin nada, el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejoreta, te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas, si tú te vas, te esperaré a que vuelvas, si tú te vas.